Gracias por seguir con nosotros señores en La Cosa Como Es, Ogla Enesia Pérez les acompaña y como ya les adelantaba antes de irnos a la pausa, anoche en la madrugada el Ministerio Público desplegó lo que ellos han denominado la Operación Larva, que es vinculada a una red de narcotráfico y lavado de activos. Estamos viendo las imágenes del operativo que llevó a cabo el Ministerio Público y ellos informan a través de un comunicado de prensa que este operativo tuvo como objetivo el arresto de personas de una organización criminal para la cual se realizaron allanamientos en el Distrito Nacional Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana, o sea en cuatro lugares del país se llevaron a cabo unos 18 allanamientos y el Ministerio Público refiere que esto es un caso de narcotráfico en el cual hay 16 personas arrestadas y esto a un alijo de drogas que fue decomisado el 16 de marzo del año pasado en donde fueron encontrados 700 paquetes de cocaína clorohidratada. Este es lo que fue la base para la Operación Larva denominada así por el Ministerio Público. Ustedes saben que las diferentes acciones que está llevando la dirección de persecución y el nuevo Ministerio Público identifican con un nombre cada caso, cada operativo. Pues recordamos que estaba la Operación Falcón, que es ya la que ustedes conocen en el caso de Santiago de los Caballeros y está vinculada a esta red de que supuestamente la droga provino de Colombia, estos 700 paquetes de cocaína que fueron encontrados en 2020, en marzo del 2020 y precisamente en este caso de marzo del 2020 un comunicado de prensa que había dado la Dirección Nacional de Control de Drogas, entidad con la cual el Ministerio Público llevó a cabo este operativo, daba cuenta de que en la operación se detuvieron 11 personas, 6 dominicanos y un peruano y 4 colombianos que forman parte de una organización criminal. En ese momento la droga fue encontrada en sacos, se hablaba de 14 sacos que se encontraron en la embarcación y luego durante un trabajo, durante parte del operativo de persecución se encontraron otros 8 sacos que contenían también la droga y en ese momento se arrestaron a 11 personas, era lo que hablaba en ese instante y dentro de esas personas también se encontró a un señor herido y atado, en este caso se habla del señor Adrián Arturo Rodríguez Vélez de 35 años, quien fue encontrado atado y golpeado porque supuestamente él se, o según las autoridades, por haberse negado a permitir que las personas penetraran a su residencia o en la zona donde él se encontraba. Este operativo, como decimos, que fue llevado a cabo por el Ministerio Público en coordinación con la Dirección Nacional de Control de Drogas, hasta el momento tiene unas 18 personas detenidas y ellos lo están vinculando a esta red criminal que en marzo del año pasado, como ya habíamos adelantado, como acabamos de leer de acuerdo a un comunicado de prensa que la Dirección Nacional de Control de Drogas dio en ese momento, trajo al país en 14 sacos, bueno, 14 no, si sumamos 14 y 8, tenemos un total de 22 sacos en donde fueron encontrados los 700 paquetes de cocaína. En ese momento estaríamos hablando, si son unos 700 paquetes, estaríamos hablando más de 700 kilos de cocaína porque los paquetes usualmente tienen un kilo o punto cinco, algo así, de acuerdo a lo que ha sido el transcurrir o cómo se incautan las drogas. Entonces, el Ministerio Público ha dado esta información, decimos, a tempranas horas de la mañana, ya teníamos el dato de que se realizaron estos allanamientos en el Distrito Nacional, en Santo Domingo, también en San Cristóbal y Punta Cana. Entonces, debemos, con el paso de las horas, vamos a esperar que el Ministerio Público, entonces, dé a conocer los nombres de las personas detenidas, dónde se va a conocer la medida de coerción, en este caso, cuál va a ser la jurisdicción que va a primar. Asumimos que será la de San Cristóbal porque la droga fue incautada en San Cristóbal el año pasado, en el municipio en Nagua. Entonces, asumimos que este operativo y todos los detenidos estarían en la jurisdicción de San Cristóbal. Pero este detalle tenemos que esperarlo del Ministerio Público para también saber si ya eso está en la fase de presentación de acusación formal. Porque si calculamos de marzo de 2020, ya marzo de este año, con el plazo de tiempo, no sabemos si se declaró este caso complejo, si habrían tenido 18 meses para el proceso de investigación. Entonces, habría que ver cuáles detalles el Ministerio Público dé a conocer sobre este operativo, porque ya de momento, entonces, si lo están vinculando a esta red, habría que ver si ya es para la fase final del proceso de presentación formal de acusación, o si va a ser un proceso nuevo que se desprende de ese operativo o de esa incautación que se hizo el año pasado. Esto es lo que hasta el momento se está ventilando en los medios de comunicación a través de las redes sociales. La gente ha compartido tanto fotografías como su impresión de lo que ha ocurrido en los diferentes puntos del país, donde el Ministerio Público, junto con la Dirección Nacional de Drogas y una cantidad de agentes, ustedes ven que en este tipo de operativo el Ministerio Público se hace acompañar de agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y otros organismos especializados que forman parte de esa red, para la cual ellos están desmantelando organizaciones vinculadas a la criminalidad organizada y el lavado de activos. También en ese operativo de Enagua, recuerdo que se incautó unos 20 mil dólares, hablaba también el Ministerio Público o la DNCD, no el Ministerio Público, la DNCD en ese momento también hacía referencia de unos 20 mil dólares que se habría incautado durante ese procedimiento. O sea, República Dominicana definitivamente está teniendo unos operativos contundentes relacionados a redes de narcotráfico y criminalidad organizada. Lo más reciente fue el caso Falcón. Ustedes vieron la cantidad de personas, más de 20 personas imputadas en el caso Falcón, que de hecho se está a la espera de que el Ministerio Público judicialice en la Suprema Corte de Justicia el caso de los legisladores a los cuales ellos están vinculando a esta red de la Operación Falcón. Entonces sumamos con Operación Falcón ahora esta operación denominada Larva, que como ya ustedes vieron y podemos volver a poner la fotografía de lo que se estaba haciendo en el Distrito Nacional y la Punta Cana, en Nagua, en San Cristóbal. O sea, que el despliegue de agentes, vemos como ellos se están cargando con unos, se me va el nombre de estos, donde cargan los documentos, donde cargan los materiales que ellos incautan en los allanamientos, las valijas, muchísimas gracias, las valijas con las que el Ministerio Público se hace acompañar para todo el levantamiento de información o toda la evidencia que ellos pudiesen encontrar en esas residencias donde ellos fueron a hacer valga la redundancia los levantamientos, los allanamientos. En el caso Falcón recordamos que fueron incautados millones de dólares, millones de dólares en efectivo fueron incautados. En esta operación tenemos que ver cuánto se ha incautado, si se encontró dinero en efectivo, cuánto dinero en efectivo se encontró, cuáles son esas personas que estarían siendo vinculadas a esta red y si en este caso también estamos hablando de complicidad con algunas autoridades, porque en el caso Falcón, como ya les decía hace un momentito, hablábamos de congresistas que el Ministerio Público estaba o está vinculando a esta red. En el caso de la operación Larva habría que ver si también están vinculando a personas o funcionarios o exfuncionarios públicos que habrían también formado o formarían parte de este entramado de corrupción y lavado de activos. Definitivamente, señores, República Dominicana está viviendo un momento, digamos, que histórico, porque estos diferentes operativos que se están llevando a cabo nos dan la evidencia de que la situación del crimen organizado, el tema del narcotráfico, República Dominicana es un puente para el transbordo de drogas. República Dominicana, a través de los diferentes puertos, aeropuertos y puntos fronterizos terrestres, ha servido de enlace para el trasiego de drogas e incluso armas de fuego. Sin embargo, más el tema de las drogas es lo que está. República Dominicana como puente para Centroamérica. Nosotros estamos ubicados en un punto muy estratégico. De hecho, si ustedes se fijan, mucha droga es incautada por el sur del país, en la zona sur del país. Y esto tiene que ver mucho por la ubicación geográfica, con Colombia, con Venezuela y estos otros países donde la red, donde se produce droga, donde está, vamos a decir, la matriz, la sede central donde se hacen estas sustancias controladas. Entonces, el Ministerio Público va a dar detalles. Asumimos que más adelante dirá los nombres, las personas vinculadas, las medidas de coerción, si se va a conocer. También va a aclarar si esto formaría ya parte de la etapa final del proceso que empezó en marzo de 2020, porque ellos lo están relacionando a este alijo de drogas, donde ya en ese momento se habían arrestado unas 11 personas y se daba cuenta incluso de otra persona que fue herida por los miembros de esa organización que no les permitió escudarse para resguardarse y huir de las autoridades. Entonces, vamos a esperar esos detalles. Mientras tanto, nosotros seguimos expectantes. ¿Qué puede pasar? ¿Qué va a pasar? Si hay más allanamiento, si hay más operativo con relación a este caso. Mientras tanto, nosotros les damos seguimiento y esperamos que en lo más pronto posible tengamos la información. Recordar que este caso está vinculado a un alijo de 700 paquetes de drogas que encontraron en sacos que vinieron de una embarcación proveniente de Colombia. 11 personas fueron detenidas, se encontraron unos 20 mil dólares en ese momento y el Ministerio Público entonces desplegó un operativo de investigación que ha dado al traste con los 18 allanamientos que se hicieron en la madrugada de anoche y la mañana de hoy. La madrugada de hoy, no la madrugada de anoche, porque estamos hablando de hoy miércoles. Entonces, esto es lo que tenemos con relación a este caso de la operación larva. Nosotros vamos otra vez a una pausa muy brevemente y al regreso vamos a comentar lo que pasó en el Senado de la República en el día de ayer con el tema de las exoneraciones y la reacción de los legisladores a lo que dijo el senador Antonio Taveras. Vámonos a una pausa y regresamos de una vez.